Algo que últimamente ha llamado la atención de las redes sociales del romance que sostiene la cantante Ana Bárbara con un joven, sin embargo, lo polémico de esta relación es que supuestamente su pareja tiene problemas agresivos, y es que su hijastro José Emilio Fernández comentó. Dijo el nieto de Talina Fernández en una entrevista. Ahora en un encuentro con la prensa, Ana Bárbara fue cuestionada sobre esta situación, a lo cual ella respondió así, no mi amor. Lo único que te puedo decir es que en mi casa hay amor. Y agrega muy feliz, y respeto, y límite si está bien. Pero poco después la actriz ya algo molesta menciona lo siguiente. A mí me respetan, me tratan bonito. Y agregó Ana Bárbara, no como la gente quiera que... Que yo no necesito a alguien que me hiera. Dijo la cantante.